Al ser aproximadamente las 5 de la mañana de este martes 23 de julio, las llamas consumieron en su totalidad dos establecimientos comerciales de la zona céntrica de Ucaña, una de estas una charcutería y otra una tienda de belleza. Según las estadísticas que hicieron los bomberos, estuvieron haciendo un balance ahí que de pronto se pudo haber presentado por cuestiones eléctricas, como las instalaciones siempre son bastante viejas y eso, siempre hubo tal vez eso. ¿Y qué le hizo de pérdida? Pues no tenemos así una cifra exacta, pero siempre fue bastantica cosa. El fruto del esfuerzo de los propietarios de estos establecimientos comerciales quedaron en medio de las cenizas, en donde buscaban aquello que se pudiese rescatar de la conflagración. Sí, nosotros siempre hemos tenido la bendición de Dios con los negocios que hemos tenido y todo, pero pues fue una pérdida que hay que lamentar ahí, hay que tener paciencia sobre todo y con la ayuda de todos y de Dios vamos a salir adelante. Hasta la carrera 11, entre la calle 11 y 12, llegó el cuerpo de bomberos voluntarios con la ayuda del personal de Ampomet para calmar las llamas que poco a poco tomaban más fuerza y arrasaban con lo que dentro de los locales había. Gracias al esfuerzo de los bomberos, se evitó que fueran más los locales consumidos por el fuego. Una millonaria suma de dinero fue la pérdida material de este incendio provocado, al parecer, por fallas eléctricas. Gracias. Gracias.